La campaña de vacunación para docentes en el Estado de México comenzará este 12 de mayo. Por esa razón, desde la noche de este sábado, se habilitó la plataforma web en donde docentes y administrativos pueden llevar a cabo su registro de vacunación. La campaña de inmunización inicia el próximo miércoles 12 de mayo, en la cual se espera inmunizar a 375.126 personas. Por tal motivo, los profesores federales, estatales y el sector público podrán registrarse usando su CURP y su clave del Centro de Trabajo. En el sitio electrónico http2.diagonalmigues.edugem.gov.mx. Diagonal vacunación. La plataforma permite imprimir el formato que se debe presentar debidamente requisitado e impreso, el día señalado para la vacunación, así como un código QR que agilizará su ingreso, tránsito y salida de la sede asignada. Para hacer más fácil la vacunación, el gobierno del Estado de México dividió los 124 municipios de la entidad en 13 regiones, cada una de ellas con dos sedes de vacunación, mismas que de igual forma podrán ser consultadas en la plataforma web ya mencionada. Al finalizar esta campaña de vacunación, se espera que los profesores regresen a las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.